hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal virtual dj tutoriales en esta ocasión vengo de respuesta a lo que es un comentario que me han dejado el cual es de julian lópez 55 75 el pregunta si cómo hacer para borrar una parte de un sampler que se encuentra entre medio por decirlo dice hoy me voy de la casa y quiere borrar me voy y eso está en lo que se quería evitar de sampler quiero mencionar lo que sí se puede hacer en virtual dj pero sería más rápido y efectivo hacerlo en un editor de audios pero vamos a darlo acá como nosotros podemos editarlo por ejemplo yo tengo esta frase acá que vendría siendo lo que sería el sampler que dice de esta forma país ok brinquen bailen y griten brinquen bailen y griten esto lo vamos a transformar en lo que sería un sampler voy a crear un banco nuevo y aquí vamos a agregar lo que sería este sampler pero ya he editado le vamos a quitar lo que sería la parte de en medio que diría así vamos a quitarle lo que sería esta palabra que dice bailen para hacer eso lo que tenemos que hacer es irnos a al archivo desde acá del buscador le damos clic sobre él y nos vamos a esta parte que dice censurar detrás cuando estamos acá lo que vamos a hacer es vamos a remover lo que sería la palabra que deseamos en este caso sería brinquen sería esta palabra bailen sería esta de acá y grita en la última entonces vamos a censurar a censurar perdón de acá para adelante y le vamos a dar clic nada más acá vamos a alinear lo que sería la palabra que queremos borrar y damos clic en remover cuando le damos remover se va a sombrear todo esto lo único que tenemos que hacer es esto irlo ajustando hasta donde nosotros queremos que se quite la palabra voy a dejarlo de esta forma así para no alargar mucho más el tiempo y continuamos acá donde dice ya sombreada la palabra que queremos borrar le vamos a dar acá remover aunque cuando agregamos alguna sombra más y le damos lo que sería ya guardar acá y nos va a mandar este archivo si nosotros lo queremos renombrar podemos escribirle acá la característica de lo contrario pero no sólo damos guardar al darle guardar aquí abajo aparece un archivo con lo mismo nombre solamente que tiene una tuerquita cada diferencia que significa que ha sido modificado o censurado yo la puedo reproducir acá para ver cómo suena esta es la original y este diría solamente borramos la palabra esa ahora si la queremos hacer sonar como sampler solamente la arrastramos acá el banco y dice así y esa es la forma de como nosotros podemos editar lo que serían los samplers en virtual dj yo tengo algunos acá entonces lo que sucede es que yo explique en la edición de sampler que nosotros podemos borrar lo que sería una parte de la canción pero solamente se puede hacer en las partes tanto de inicio como el finales pero no al centro el cual digo una vez más lo conveniente sería a cortar a mí usar un programa de edición de audio que bien fácil de usarlo pero si no queremos eso también se puede hacer en el programa abierto al día y con él como le mostré anteriormente espero que les haya servido ese tutorial y nos vemos en el próximo capítulo de virtual dj